A Colombia, agradecemos esta comunicación vía Zoom con el colega Oscar Ramírez, el ex periodista de RCN. Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por este momento. Buenas tardes allá en Paraguay, todavía buenos días aquí en Colombia. Carlos, Judith y Juan Carlos, un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, igualmente Oscar, muy pendientes a la información que proviene desde nuestra hermana República de Colombia, que gira en torno a la investigación del caso Pech y el fin de semana hubo, de hecho, varios movimientos, detenciones, filtraciones de testimonios y que, bueno, aparentemente esto permitiría armar rompecabezas y saber realmente quién fue el mandante de este magnicidio, Oscar. Así es, pues las autoridades han hecho un trabajo muy juicioso, es un trabajo complejo con trazabilidades, con testimonios, pues lo que pasó este fin de semana es la captura de quienes serían los coordinadores del homicidio del fiscal Marcelo Pech. Ellos fueron los que tuvieron contacto directo con quien llaman el capo paraguayo, quien finalmente, según un testimonio de una de las siete personas que ya está capturada, fue quien mandó asesinar al fiscal Pech, que no es la primera vez, hay que decirlo, que había intentado asesinar al fiscal Pech, porque según uno de los testimonios, ya había pagado más de un millón de dólares a sicarios paraguayos para que cometieran el crimen en Paraguay, pero esto pues nunca se efectuó, se efectuó en Colombia con organizaciones, incluso que concluyen en este homicidio transnacionales, porque aparte de la mafia paraguaya en este caso, pues también está el grupo paramilitar en Colombia, conocido como los rastrojos que se dedica pues al tráfico de drogas, y también el tren de Aragua, que en este caso sirvió como parte de los sicarios que finalmente ultimaron al fiscal paraguayo en la ciudad de Cartagena. Oscar, a partir de ahora, con la detención de estas nuevas personas, ¿existen más personas en búsqueda? ¿Habla la fiscalía sobre la persecución de nuevos sospechosos? A partir de ahora, se denominó Operación Guarani 1, que fue la captura de los sicarios, es decir, de los autores materiales. Luego, Operación Guarani 2, que es la captura de estas personas que finalmente fue quienes proporcionaron el dinero para que se efectuara este homicidio. Me imagino, y presumo como periodista y como investigador en este caso, que con estas nuevas capturas de los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, pues habrá nuevos interrogatorios. Y teniendo en cuenta que estos hermanos aceptaron los cargos y aseguraron que colaborarían con la justicia, se podría llegar al último eslabón de esta cadena criminal, que sería el mismo capo paraguayo. Les digo aquí, en la televisión paraguaya, hay versiones de que podría estar escondido en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, teniendo en cuenta que es una zona limítrofe con Venezuela, que es muy permeable para el narcotráfico, que es donde pasan la droga hacia territorio venezolano para luego exportarla a países como México, a otros países en Centroamérica, por supuesto Estados Unidos y Europa. Entonces, lo que se viene son nuevos interrogatorios, nuevas líneas de investigación para dar finalmente con quién fue la persona que mandó a asesinar al fiscal paraguayo. Ahora, Oscar, con respecto al móvil del crimen, de acuerdo a las investigaciones que estás siguiendo vos muy de cerca, ¿se maneja en cuanto a la teoría más fuerte que pueda tratarse de una investigación que llevaba por delante el fiscal Pechi? Pues todo se basa en los testimonios ya recogidos por la fiscalía colombiana, en este caso, a quien fuera el articulador Francisco Luis Correa Galeano, quien fue quien contrató a las personas. Él, en este interrogatorio que además conoció el medio local en el cual trabajó Noticias RCN, que conocimos en su totalidad este documento, él asegura que en varias conversaciones con los hermanos Pérez Hoyos, uno de ellos que había trabajado con él en varias andanzas criminales, incluso compartieron celda, pues uno de estos hermanos le decía que era por retaliación porque este capo paraguayo, pues uno de sus hermanos había sido encarcelado por el fiscal Pechi debido a una de sus investigaciones y que también estaba muy cerca detrás de muchos de estos bienes. Si ustedes me permiten, les leo algunos fracos de ese testimonio que conocemos en exclusiva. Claro, Oca. ¿Puedes tener un poco de tiempo? Sí, perfecto. Claro, claro. Uno de las partes dice, yo me encontraba en Medellín, dice Francisco Correa, para eso el 30 de abril del 2022, yo recibí una llamada de mi celular de Ramón Emilio Pérez Hoyos, él me dice que hay un trabajo para hacer, él se encuentra con un chino, es decir, un ciudadano de China, en Bucaramanga, Santander, y que cuando él regresara me buscaba y hablaba. Prosigo, para el día 2 de mayo del 2022, Ramón me citó en Medellín, en el centro de ese día, me comentó que había una vuelta para matar a un fiscal paraguayo, me dio el nombre del fiscal Marcelo Pechi, que porque el MEN se la tenía montada al patrón de ellos, porque le metió un hermano a la cárcel al patrón, yo no sé cómo se llama el patrón, dice en este caso Francisco Correa, Ramón me dice que es un MEN paraguayo, sin embargo, en otra parte que conocimos de este interrogatorio, asegura que en ese momento, esta persona, la persona, el capo paraguayo, no sólo estaba planeando el asesinato contra el fiscal Marcelo Pechi, sino, esto se los puedo decir aquí también, en privilidad, también estaba preparando un atentado contra una persona en Argentina, eso es lo que dice, en este caso, el articulador de este crimen, frente a lo que conoce del fiscal, del capo paraguayo. De hecho, Francisco Luis Correa, negoció, fue muy renuente al principio de la investigación, para aceptar la responsabilidad penal de este caso, hoy, no solamente pide la delación premiada, sino protección también, por lo que está filtrando, se sabe si los hermanos, Ramón y Andrés Pérez Hoyos, también van a negociar con la fiscalía, porque son los únicos que podrían revelar la verdadera identidad de este capo narco paraguayo. Así es, teniendo en cuenta, pues, que ellos, en la audiencia de legalización de captura, también de la imputación de cargos, aceptaron estos delitos, y además, le pidieron perdón, a las víctimas, se presume, que, teniendo en cuenta, que el sistema penal acusatorio, en Colombia, es un poco laxo, y da diferentes, podrían rebajarle la pena, incluso al 50%, y a partir de aquí, si confiesa, podrían incluso pagar unos 10, 11 años de cárcel, teniendo en cuenta, que si no aceptan, y no colaboran, podrían pagar hasta 35 años de cárcel, pues, presumimos, que sí pueden colaborar, con algunos nombres, sin embargo, pues, ya entran como testigos, clave de la fiscalía, caso como pasó con Francisco Luis Correo. Ahora, Oscar, con respecto a ese primer atentado, que se llevó adelante, o sea, que intentaron, más bien, acá en nuestro país, se contrató gente, acá, ahora en extranjeros también, ¿qué se sabe al respecto? Les voy a leer, una parte, precisamente, de ese interrogatorio, donde él habla, de ese punto, en específico, abro comillas, dice Francisco Luis Correa, Ramón me contó, que el fiscal Marcelo Pecci, le habían mandado, un agente de Brasil, que eran pesados, que le habían pagado, un millón de dólares, en solo viáticos, para matarlo en Paraguay, pero que allá, no se pudo hacer, la vuelta, eso es lo que dice, en este caso, Francisco Correa, frente a, cómo se, ya se había fraguado, un plan criminal, para atentarlo, en Paraguay, sin embargo, pues no se tuvo, no tuvieron, el acceso, y teniendo en cuenta, pues que, el fiscal paraguayo, contaba, con bastante seguridad, en su país natal, pues no fue posible, cometer el crimen, si no esperaron, a hacerlo en Colombia, un dato adicional, frente ya, al móvil, y frente al día del crimen, dice Francisco Luis Correa, en su declaración, que ellos esperaban, y tenían la información, de que el fiscal paraguayo, y su esposa, se hospedaran, en el Hotel Caribe, que es uno de los hoteles, más emblemáticos, de la ciudad de Cartagena, sin embargo, gracias, a las publicaciones, de su esposa, del fiscal Pechi, pues se dieron cuenta, que no estaba, en el Hotel Caribe, sino estaba, en el hotel, que queda, en la isla de Barú, y es por eso, que ya habían mandado, incluso, sicarios, al Hotel Caribe, ya los habían hospedado allí, para hacerle, y seguirle los pasos, al fiscal Pechi, pero finalmente, gracias a estas fotos, fue que lograron, saber que estaba, en Barú. Sí, Oscar, simplemente, para tener todo, el cuadro completo, ¿de dónde salta, el nombre, entonces, de Miguel Insfrán, teniendo en cuenta, que vos contabas, que los detenidos, no dieron aún, el nombre del capo paraguayo? Es un medio, de comunicación, hay varias líneas, de investigación, de la fiscalía, no es el único nombre, que se está evaluando, en este momento, hay más de cuatro nombres, algunos incluso, están en Paraguay, otros se habla, que están en Europa, Miguel Insfrán, se habla, que está en el departamento, de la Guajira, pero todos son, líneas de investigación, que en este momento, la fiscalía de Colombia, en compañía, de la fiscalía de Paraguay, pues están investigando, no se tiene, la certeza sobre quién fue, sino se espera, que con el testimonio, de los hermanos, Pérez Hoyos, pues se le pueda llegar, al último eslabón, de este crimen, que fue cometido, en la ciudad de Colombia, lo más pronto posible, se espera, una nueva línea, de investigación, de la fiscalía, en la cual, pues estaremos muy atentos. Claro, porque te explico, más o menos, presumo que ya, ya estás al tanto, también lo de Insfrán, por qué, en cierta manera, esa hipótesis, se desvanece, en base al testimonio, que tenés ahí, enfrente tuyo, a esas hojas, que transcribe, justamente, la declaración, de este detenido, porque él habla allí, por ejemplo, que este capo, mafioso paraguayo, estuvo recluido, en Europa, Francia, en Francia, y que huyó de la cárcel, que sepamos, por lo menos, de Insfrán no, que la investigación del fiscal, hizo que el hermano de este capo, esté preso cuatro años, el fiscal nunca estuvo, en el caso de Ultranza, que tiene no más de dos años, donde sí está vinculado Insfrán, o sea, hay unas ciertas inconsistencias, entre la versión del detenido, allí en Colombia, y la realidad de este Insfrán, por eso yo, incluso, apelaría, a los otros tres sospechados, que maneja la fiscalía colombiana. El caso de Insfrán, no lo dijo el detenido, yo tengo completo, pues el documento, y el nombre de Insfrán, nunca lo dice, incluso, Correa asegura, que no sabe el nombre, que ellos nunca le dijeron el nombre, pero lo que sí dice, es otras pistas, que los hermanos Pérez Hoyos, le dicen que él era, ladrón de bancos, en un principio, que estaba escondido, en una isla, en segundo lugar, y que en este momento, como les decía, pues un hermano, él había sido metido a la cárcel por el fiscal Pecci, y que también estaba detrás de sus bienes, eso es tácitamente lo que dice Correa. Les voy a leer otro fragmento, para tener un poco más de pistas, sin saber, repito, y tampoco con una línea clara, de investigación de la fiscalía, por lo menos, no que nosotros sepamos, de cuál es el nombre, del autor intelectual, de fiscal Pecci. Abro comillas, Ramón y Andrés, le trabajaban a un señor de Paraguay, y ese cucho, acá es como decir viejo, es paraguayo, y él es el que pone la droga a Ramón y a Andrés, y ya estos se encargan de sacar la droga de Colombia, dicen que ese señor es paraguayo, y que está escondido en la Guajira, eso es lo que dice Francisco Correa, frente a quien sería el actor intelectual, sin tocar ninguno. Eso significa que solamente la identidad de ese paraguayo, manejan los hermanos, que directamente trabajaban para él, incluso hace referencia a que el paraguayo le proveía de drogas, a los hermanos Pérez Hoyos, para su posterior comercialización fuera de Colombia. Lo que pasa es que uno de esos hermanos, en este caso Ramón, hizo parte de un grupo paramilitar aquí en Colombia, que le denominaban los rastrojos, ellos fueron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que en gran medida se desmovilizaron, pero hubo algunas disidencias, en este caso los rastrojos, y él pertenecía a este grupo, en la cárcel de Montería, Ramón conoce a Francisco Correa, y allí es donde hace una amistad, y a partir de allí, es que Francisco Correa, Ramón busca a Francisco Correa, teniendo claro cuál es su fuerte, en este caso los sicariatos, los crímenes con arma de fuego, y es allí de donde nace esta conexión entre Francisco Correa y Ramón. En este momento, dicen también las autoridades, que Francisco y Andrés todavía se dedican al tráfico de droga, y ustedes entenderán que el tráfico de droga no es sólo de un grupo, sino en muchos casos, hace parte de una organización transnacional, que opera conjuntamente, es decir, que pudo haberle enviado la orden, cualquiera de esos nombres que ustedes tienen en su carpeta, pero no quiere decir que esa es la persona, a la que le metieron a la cárcel a su hermano, esa es la persona, a la que le están persiguiendo sus bienes, sino quizás le está haciendo el favor a uno de sus socios, que puede ser otro capo paraguayo, del cual no sabemos el nombre en este momento. Lo cierto es que hay una organización transnacional detrás de este crimen, donde están los rastrojos, la mafia paraguaya, incluso se habla de la mafia mexicana detrás del asesinato del fiscal Leche. Justo con respecto a ese punto que estás mencionando vos, y vuelvo otra vez a la consulta anterior que te hice acerca de las personas contratadas para el atentado acá en Paraguay, que no se terminó dando. Estos brasileños que fueron contratados pertenecerían a una facción criminal, ¿y cuál podría ser? No, fueron contratados supuestamente en Brasil para que se trasladaran a Paraguay. Son sicarios a sueldo, y no se sabe en este momento a ciencia cierta de cuál organización pertenecen, porque la fiscalía, por lo menos que sepamos, no sigue una línea de investigación frente a eso que dijo Francisco Luis Correa. Siempre tienen que verificar esa trazabilidad del testimonio. En este momento se hizo con el caso de los hermanos Hoyos, porque Francisco Luis Correa dio información muy cierta, y luego los peritos de la fiscalía comenzaron a verificar con peajes, dónde se movilizaron, a quiénes contrataron, las llamadas, cuáles fueron las consignaciones desde la frontera colombo-venezolana, pero en este caso no hay una investigación específica. Me imagino que con el testimonio de los hermanos Hoyos, ahorita se va a efectuar y así se va a desarrollar para ver finalmente cuál fue esa contratación que se hizo también de los sicarios paraguayos y cómo fue, y cuánto se pagó. Se dice que es de un millón de dólares. Ahora, Oscar, a todo esto que estás mencionando vos, ¿podemos decir que estamos cerca de la resolución del crimen del fiscal Pechi con todos los actores? Pues estamos hablando en este momento de la línea más alta del crimen que fue capturada recientemente. Recordemos que ya están los articuladores, en este caso, perdón, los sicarios, en este caso es donde hace parte los ciudadanos venezolanos, miembros del tren de Aragua, también están los campaneros que fueron quienes que hospedaron y avisaron en dónde estaba el fiscal. Luego de ello, pues llegó el articulador en una segunda fase de la Fiscalía de Investigación que en este caso pues fue Francisco Luis Correa con el testimonio Francisco Luis Correa se llegó a quienes son los coordinadores, en este caso los hermanos Pérez Hoyos y una persona muy importante que también le están siguiendo las pistas que estaría también prófuga de la justicia en El Salvador y que además es hermana de uno de los hermanos Pérez Hoyos, Margaret Lisset Chacón Zúñiga que también fue quien aportó logísticamente pues todo lo necesario en los traslados, en el dinero y que también conocería quién sería quien dio la orden para asesinar al fiscal Marcelo Pecci. Con el testimonio de estas personas por lo menos sabremos seguramente quién fue el que los ordenó o si fue lo que les decía en un principio fue alguien que le hizo el favor a otro campo. Sí. Bueno, súper completo del reporte, excelente la investigación periodística, Oscar, de parte tuya y todo el equipo. Sí, te escucho. Un dato adicional que me parece pues también de suma importancia porque si bien es lamentable el asesinato del fiscal Marcelo Pecci allí en la isla de Barú en cual lamentamos nosotros como colombianos teniendo en cuenta pues toda la hospitalidad que recibimos de ustedes como paraguayos, la tragedia pudo ser mucho peor porque en este testimonio Francisco Luis Correa asegura que ese día de mayo del año 2022 los sicarios no sólo llevaban el arma con la que asesinaron al fiscal Marcelo Pecci sino también llevaban una granada esto por si no lograban asesinarlo con los tiros con las balas pues lanzaban la granada y así ocasionar una tragedia mucho mayor. Qué terrible, ¿no? Iban a hacer volar parte del hotel entonces con pecho incluida allí. Una granada con víctimas colaterales. Una granada de alimentación ya se imaginarán ustedes el daño que pudo haber producido pero afortunadamente no fue utilizada desgraciadamente y murió el fiscal Pecho. Y lamentablemente también ese tipo de eventos donde mucha gente inocente murió forma parte de una historia reciente de una Colombia agitada de los 80, 90 cuando la mafia el narcotráfico no sólo mataba sus objetivos también esos daños colaterales de gente inocente que terminaba muriendo en explosiones de esa naturaleza Oscar. Así es, así es. Esperamos pues que estamos reponiéndonos de eso, estamos intentándolo acá en Colombia. Hay varios procesos de paz en este momento acercamiento pues con varias organizaciones criminales por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro que esperemos a que lleguen a buen puerto y por supuesto que haya una paz total como dice el presidente pero una paz total bien hecha es lo que esperamos aquí todos los colombianos. Oscar, un abrazo, éxitos, muchísimas gracias y ojalá podamos contar de nuevo contigo en el menor tiempo posible ya con cerrando el caso y la fiscalía presentando al autor moral de este magnicidio. Un abrazo desde Asunción, Paraguay. Un abrazo a todos ustedes, por favor un saludo muy especial a Roberto Pérez, siempre acá atentos para lo que ustedes necesiten. Le haremos llegar el saludo, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, eh... Tremendo. Sí. Yo me quité esa duda que tenía porque... No, me quité el sonrero para la investigación fiscal. Increíble, y te acordás Carlos cuando arrancó la investigación y todo el tiempo daban conferencias de prensa hasta hubo un mar de dudas sobre lo que estaban haciendo, si tenían alguna pista. Muy prudente. Finalmente detuvieron a todos con detalle las evidencias impresionantes realmente e inclusive muchos ya están juzgados. Exacto, incluso logrando la confesión de cada uno de ellos y el que más resistió Correa, ¿verdad? que es el que finalmente tenía un testimonio muy importante y mediante lo que él dice llegan a los hermanos perezollos. El que más está colaborando ahora. El que fue el que primero no aceptó los cargos. No aceptó los cargos imputados, pero después de un cierto tiempo algo habrá pasado que incidió en su decisión. Y queda como rompecabezas. ¿Quién es este capo que está en la Guajira, que tuvo un hermano preso, que estuvo en Francia? Bueno, decía Oscar justamente aparte de Isfranc que en cierta manera con los datos que no coinciden, hay otros tres paraguayos bajo sospecha y decía algunos de ellos están en Paraguay. Y rescato nuevamente también la legislación colombiana que premia la atelación gracias a eso. Se está sabiendo mucho. Muchos de estos detenidos comenzaron a cantar porque obviamente entre una expectativa de 35, 40 años que te bajan hasta el 50% de cárcel. Sí. Bueno, y una estructura mucho mayor posiblemente la que esté por detrás de este crimen atendiendo a lo que decía en detalles precisamente nuestro colega de ese país porque hablamos de contrataciones que se dieron en distintos puntos, ¿verdad? Que no se dio acá en Paraguay tanto brasileños, mexicanos y también la autoría moral que posiblemente no sea el que mandó que tenga alguna relación con el fiscal Pechi o algún crimen investigado sino más bien posiblemente le debía fineza a otro criminal y entonces atendiendo a eso posiblemente se haya dado el crimen. Haceme un favorcito entre ellos. Y el caso de esta mujer que también participó de la logística que estaba en El Salvador que él decía que estaba... La hermana de los perezollos también dijo. Que está prófuga que también me imagino que va a tener todos los datos precisos y hay que ya depender a la Interpol. Sobre ese tema para cerrar nada más de mi parte lo que decía que se desprende el testimonio de este detenido y que confesó finalmente decía el que se contrató a una facción criminal del Brasil se pagó un millón de dólares y que finalmente no pudieron hacer la vuelta. Solo de viático era ese valor. No, a lo que voy ustedes recordarán no me acuerdo si fue en el día de su matrimonio o unos días antes que él había denunciado que llamativamente un vehículo le cerró el paso. Cuando estaban yendo a la iglesia a casarse fue que le cerraban el paso pero como iba con una comitiva finalmente lograban abrir el paso. Fue el día de su boda. Pero eso trascendió después ya del crimen. No, ya, ahora. Trascendió, después. Bueno, tremendo pero evidentemente hay todavía mucha tela que cortar como se dice. No, ya, ahora. No, ya, ahora. No, ya, ahora. No, ya, ahora.